La idea del video en sí, de esta versión de In Excess, es como que fue un sabio consejo que me dio Capote, que le parecía que era como con la que teníamos que arrancar el disco en sí, y me parecía que también estaba bueno el hecho de hacer un video, hacer como que la versión tercermundista en sí, completamente despojado de colores, tal vez en comparación a la versión original de In Excess, con respecto al videoclip también, como versionar un poco también la idea de ellos, ya si bien ellos lo grabaron en Praga, yo lo hice en Jardín Botánico, acá en Montevideo, que me parece el lugar más verde, con más paz, así que tiene la ciudad, y como que la referencia por ahí se da en la primera parte del video, Michael Hutchins camina hacia un lado, yo vengo caminando hacia el otro lado, como parodiando un poco, y después también la decisión del editor, de Jojo López, como que darle un color sepia, así como reventada a la imagen, para ir completamente en contrario a lo que es la versión original, en super colores y con toda la calidad que tiene que la edición es el primer mundo, ¿no?